Bueno, finalmente son parte de la estrategia después de una errática política de atención al crimen organizado, ahora trasladarlos, descentralizarlos a los estados. Claro que hay que asumir cada quien su parte de responsabilidad, pero creo que primero debe haber un reconocimiento del error. Y no se le está pidiendo a Felipe Calión, como creo que se plantea o se presume o se intuye que así lo asume, de que se tiene que el estado americano doblar las manos, al contrario. Lo que se está planteando es que aparte de la seguridad pública y la intervención de los elementos del cuerpo de seguridad, de seguridad pública, se tienen que entrar con otro tipo de políticas públicas de atención al crimen organizado.